Hemos perfeccionado muchísimo los sistemas de comunicación para que en una feria tan grande con 30.000 metros cuadrados, 7 pabellones, casi 1.400 bodegas, se pueda encontrar algo y nadie se pueda perder. Y lo que hemos hecho es que pensando que tenemos esos 5.000 compradores que en lo que es el sector, la gran mayoría no solo son compradores de vino, sino que también son compradores de otros productos agroalimentarios, pues hemos preparado, una vez que se termina la cata de la galería, este fenavino original, para que allí puedan catar el vino con algún producto.